Música Toca a tu vecino y dile Me alegro mucho de verte Estoy esperando toda la semana para verte Nuestra visión es cambiar vidas para Cristo Di conmigo cambiar vidas para Cristo Y nuestra misión es ir y hacer discípulos Dile a tu vecino ir y hacer discípulos No te olvides cambiar vidas para Cristo E ir y hacer discípulos Esa es nuestra visión sencilla cortita Lo importante es que cuando queremos hacer cosas en la iglesia Todo tiene que redundar o todo tiene que estar relacionado con Cambiar vidas para Cristo Y también con esta misión que Dios nos ha dado Así que por favor siempre que alguien te diga ¿Por qué no hacemos tal cosa en la iglesia? Pregúntale, eso tiene que ver con nuestra visión Mire que allá lo hacen así Pregúntale, pero aquí tiene que ver con nuestra visión Porque a mí me preocupa cuando las personas no hablan de salvar vidas Me preocupa cuando se habla de muchas cosas Pero muy poco de salvar las almas Y mira, creamos o no creamos Nos guste o no nos guste Hay otra vida después de esta Y en esta vida decidimos donde vamos a estar en la otra vida Y en la otra vida solo hay dos lugares donde ir El cielo y el otro Dile a tu vecino, el infierno Si oye feo, pero sí Nuevo rumbo es como iniciamos este año Platicando porque esta es nuestra visión para 2016 Es nuevo rumbo Nuevo rumbo en todo lo que nosotros hacemos Nuevo rumbo en las cosas que Dios quiere que hagamos en este año Así que bienvenidos este domingo también Los mensajes los pueden seguir Hoy están en inglés también, ¿no? Y también están ahí en tu teléfono Así que Gracias a Dios por la tecnología Sigue las notas por favor Y comparte este mensaje con otras personas también Ahí puedes aprovechar Y ponerle ahí a tus contactos Que se metan en este momento Al mismo sitio donde vas a estar tú El rumbo siempre nos lleva a nuestro destino Lo acabamos de ver ahí en ese video Tú tienes un rumbo que te va a llevar a algún lugar Cuando finalices esta reunión Cuando terminemos esta reunión Seguro que tienes un destino Algunos van a ir directamente a su casa a dormir Porque tienen que madrugar Tienen que levantarse temprano Es un rumbo Otros van a ir a comer Y están viendo la hora que termine esto Porque tengo hambre Ese también es un destino Pero todo, todo, todo Tiene un destino Y el rumbo siempre nos va a llevar a un destino Equivocado o no Nos va a llevar a un destino Acabamos de escuchar Lo que Larisa sintió en su corazón Unos días atrás Que nos expuso ahora en su corazón Yo solo quiero recordarte algo Estas son advertencias proféticas Por lo general Pero todo lo que tenga que ver con maldiciones Recuerda que Jesucristo Llevó todas nuestras maldiciones Los que no dijeron amén Se llevan todas esas maldiciones Jesucristo llevó Todas nuestras maldiciones En la cruz del Calvario La Biblia dice Porque maldito es El que es crucificado Y Jesús llevó Todas nuestras maldiciones Todas las maldiciones Pero de todas maneras Por si acá Y no está muy seguro Yo quiero que Que veas en Apocalipsis 22, 18 Y se lo pones ahí Rapidito por favor Apocalipsis 22, 18 En nueva versión internacional Para que se entienda mejor A todo el que escuche Las palabras del mensaje profético De este libro Esto es la Biblia Se está refiriendo A este libro El que escuche Los mensajes Las palabras del mensaje profético De este libro De este libro Le advierto esto Si alguno le añade Algo Dios le añadirá Todas las plagas Que Larisa Acaba de leer Y después dice Y al que El otro versículo El siguiente Y si alguno Quita palabras De este libro De profecía Dios le quitará Su parte Del árbol de la vida Y de la ciudad santa Descritos En este libro Y le teo vecino Más te vale Más te vale No quitarle Ni ponerle Amén Escuchen profecía Escuchen en su corazón Profecía Escuchen Escuchen con mucha atención Muy bien Hemos estado aprendiendo El rumbo nuevo Que estamos tomando Y el Y hemos dicho Que hay elementos Muy importantes Tenemos tres mensajes ya Sobre esto Del nuevo rumbo Y el rumbo Siempre nos va a llevar A nuestro destino Como que acabamos de leer Ahora Quiero que Llenes tu primer espacio Allí La sumisión Precede A la dirección La sumisión Precede A la dirección Es decir Que la sumisión Siempre va Antes De la dirección Esa palabrita Sumisión No nos gusta mucho En nuestra cultura En nuestra cultura hispana Es muy fuerte Esa palabra sumisión Porque la usamos Para maltratar Para maltratar A la esposa Para maltratar A los hijos Para maltratar A la familia Y no nos gusta Por eso que nos hablen Mucho de sumisión No nos gusta Porque estar sumiso Es estar bajo alguien De hecho El diccionario De la lengua española Dice que Sumisión Es la actitud De la persona Que se somete A otra Y se deja Dominar Por ella Aceptando Su voluntad Pero como nosotros Lo aplicamos A la palabra De Dios Y aplicamos A la voluntad De Dios Es necesario Estar sumisos A lo que Dios dice Es necesario Estar bajo La cobertura De Dios Mira lo que dice Proverbios Capítulo 3 Versículo 5 Confía en el Señor De todo nuestro corazón De todo nuestro corazón Con todo nuestro corazón Que estemos sumisos a Él Que no dependamos De nuestra inteligencia De nuestro conocimiento De nuestras experiencias Que nos dejemos llevar Por el río de la obediencia Que obedezcamos a Dios En todos los caminos Y Él entonces Va a darnos Todo lo mejor Mira Ojalá confiáramos Siempre en Dios Ojalá siempre Nosotros Confiáramos en Dios Pero a veces Dudamos De la guianza De Dios No es cierto Que a veces Le decimos Señor Dime que tengo que hacer Señor Quiero hacer Tu voluntad Y cuando Dios Te dice en tu corazón Lo que tienes que hacer Que es lo que hacemos Que es lo que decimos No sé si es de Dios Yo no creo Con seguridad Que sea Dios El que me está hablando Entonces para que le preguntas Dios te va a hablar De diferentes maneras Te va a hablar Con una voz audible Es decir que lo puedes escuchar Te va a hablar En la oración Te va a hablar Cuando leas la Biblia Te va a hablar A través de una profecía Te va a hablar Por un hermano O hermano que llegue ahí Te va a hablar Por alguna persona Que se acerque a ti Contestando a eso Que tú quieres respuesta Porque Dios Siempre contesta Dios siempre nos habla Entonces lo importante Es no dudar De la voluntad de Dios Le pedimos dirección Y cuando Dios Nos dice Por aquí tiene que ser Nosotros decimos Si pero me parece Que esta dirección Va a ser mejor Y empezamos a hacer Nuestra voluntad Te pregunto Como te ha ido En estos primeros 24 años 24 días del año En tu nuevo ritmo Como te ha ido En tu nuevo rumbo Como te ha ido En el nuevo rumbo Con tu matrimonio Como te ha ido En tu nuevo rumbo En tu escuela Como te ha ido En tu nuevo rumbo En tu trabajo En tu negocio Como te ha ido En tu nuevo rumbo Con tus finanzas Como te ha ido O te está yendo En tu nuevo rumbo Con tu salud Con tu servicio A Dios Porque hemos declarado Al iniciar este año Que es un año De nuevo rumbo Estamos yendo exactamente Donde Dios Quiere llevarnos Pero ya llevamos 24 días Espero Que tengan Un nuevo rumbo Espero que no saltaron Del 2015 Al 2016 Haciendo las mismas cosas Ya dijimos que Vamos a dejar atrás Lo que es de atrás Están aquí amados Tienen cara de sueño Ustedes Dile a tu vecino Despiértate Dile despiértate Despiértate Así que estamos En un año De nuevo rumbo Y tenemos que empezar A notar ya En estos primeros 24 días Que algo está cambiando Ya no maltrato A mi esposa No le contesto mal A mi esposo Estoy obedeciendo Y honrando A mis padres Ya no me enojo Con mi jefe Ya no hablo mal De nadie Estoy viniendo A la iglesia Siempre Estoy diezmando Estoy ofrendando Estoy orando Por las misiones Estoy orando Por todas nuestras iglesias Vamos bien En los primeros 24 días Pero entremos Entonces A lo que yo quiero Poner en tu corazón Porque ¿Cuál es la clave Para tomar buenas decisiones? Porque de eso se trata Si empezases A tomar buenas decisiones Estos primeros 24 días Hay decisiones Que tomes hoy Que van a influenciar Tu futuro Hay decisiones Hay decisiones Que tomes hoy Que te van a servir Para tu futuro Para bien O para mal La decisión Que tomemos ahora Influye En tu futuro Entonces ¿Cuál es la clave Para tomar buenas decisiones? Si quiero que me vaya bien En mi futuro El futuro puede ser mañana El futuro puede ser Dentro de seis meses Escucha Estoy hablando del futuro No del pasado Porque algunos Ya tomaron malas decisiones Algunos les tomaron Malas decisiones En su pasado Y les está yendo Así como les está yendo Pero ahora Tenemos que comenzar A tomar buenas decisiones Para que nos comience A ir bien Ya no podemos estar Pensando como antes Y sufriendo como antes Mira Hay personas Que escogieron Mal su pareja Y Ya no hay remedio Tienes que empezar A orar Y a cambiar Porque nadie Escúchame bien Nadie puede cambiar A otra persona Yo vi una sonrisa Cuando dije eso Que escogieron mal su pareja Mira Nadie puede cambiar A nadie Nadie Es imposible Tú no puedes cambiar Parejas que están aquí No es cierto Que has tratado De cambiar a tu pareja Y no ha cambiado No me digas nada Porque tú no lo vas a cambiar Yo no voy a cambiar Yo no voy a cambiar A mi esposa Ella no me va a cambiar A mi El único que puede cambiar Las personas Se llama Dios Entonces lo que tenemos Que hacer es pedirle a Dios Que cambie a esa persona Pero sabes que te va a decir Dios Cambia a tu primero Porque queremos Que la gente cambie Pero sin cambiar nosotros Y queremos Y somos exigentes En los cambios De las otras personas Pero sin cambiar nosotros Y lo primero Que tenemos que hacer Es cambiar nosotros Y vamos a ver La perspectiva diferente Vamos a ver Las cosas diferentes ¿Están aquí? Y la te voy a decir Me parece que te va a gustar El mensaje La opinión popular Siempre dice que Para tomar buenas decisiones La clave es Poseer información Y que si tenemos Buena información Entonces vamos a tomar Buenas decisiones Pero no siempre es así Otros dicen que Si tenemos sabiduría Si tenemos inteligencia Vamos a tomar Buenas decisiones Pero yo conozco Muchas personas inteligentes Que toman decisiones tontas No sé si tú conocerás a alguien Pero hay personas Que son muy inteligentes Y no paran de tomar Malas decisiones Y son inteligentes Y hablo de inteligencia Porque han estudiado Se han preparado O porque son inteligentes Pero el resultado De sus decisiones Son un desastre Entonces yo no conozco Personas que quieran cambiar Y continúen igual Cuando yo conozco Personas que han cambiado Es porque han tratado De que las cosas Les vayan mejor Entonces siempre va a ser así Vamos a tomar Buenas decisiones Pero no necesariamente Porque poseemos Información O simplemente Porque tenemos Sabiduría Yo quiero hablarte En esta tarde De que esto no se trata De un asunto De sabiduría O de tener información Se trata de hacer La voluntad de Dios Y mira Yo no sé tú Pero yo sí conozco Mucha gente Que quiere cambiar Que quiere que todo Cambie en su vida Que las cosas No sean como antes Pero siguen tomando Las mismas malas decisiones Las mismas malas decisiones Con las que terminaron El 31 de diciembre Dieron un paso más Al primero de enero Con las mismas cosas A pesar de que Hacen propósitos Escriben propósitos Y cuando yo digo Van a hacer nuevos propósitos Y la vida va a cambiar En el 2016 Dicen amén Sí yo voy a cambiar Pero su vida sigue igual Y yo quiero que esta noche Pongas mucha atención A lo que quiero poner En tu corazón Porque antes de ponerlo En tu corazón Lo puse en el mío Y yo quiero que hablemos hoy De que las decisiones Que tomes hoy Esta noche O mañana Van a tener Repercusión Dentro de un año Dentro de cinco años O dentro de diez años Pero van a tener Un resultado en tu vida Por eso es que A mí me preocupa Que la gente No tenga un plan de vida Te he dicho muchas veces Que nosotros somos Seres racionales Los animalitos No razonan Los animalitos Actúan por instinto Pero nosotros Dios nos ha dado Capacidad de razonar Entonces no es posible Que si nos va mal Sigamos haciendo Las mismas cosas No es posible Que si no nos ha resultado Algo que hemos venido Haciendo por mucho tiempo Continuemos haciendo Lo mismo Porque Dios quiere Bendiciones para nosotros Dios quiere prosperidad Para nosotros Dios quiere que tengamos Un futuro Alagüeño Que todo lo que hagamos Sea como Dios quiere Con éxito Con bendición Con prosperidad Con salud Con buena relación Eso es lo que Dios quiere Pero a veces No entendemos Que tenemos que Hacer lo que Dios quiere Para nosotros Alguien Quería darle Dos noticias A su padre Un jovencito Que llega donde su papá Y le dice Papi Tengo dos noticias Para ti Una buena y una mala ¿Cuál quieres primero? Y el papá le dice ¿Sabes qué? He tenido un día Muy duro Muy difícil Así que no me des malas noticias Dame la buena noticia Bueno papi La buena noticia Es que ¿Cómo se llama Lo que sale de los carros Cuando chocas? Las bolsas del carro Funcionan bien ¿Alguien quiere la mala noticia? ¿Sabes qué pasa? A veces queremos escuchar Solo buenas noticias Pero muchas veces Las buenas noticias Están mezcladas Con noticias Que no nos agradan Entonces tenemos que aprender A desglosar Tenemos que aprender A tomar El total De lo que nos está pasando En nuestra vida Y tomar lo bueno Como dice la Biblia Y desechar Lo malo No podemos seguir viviendo En lo malo Que sucede En nuestra vida No sabemos el futuro Pero si podemos tomar Buenas decisiones Para el futuro Yo no sé Lo que va a pasar Mañana contigo No sé ni siquiera Que va a pasar conmigo Pero si puedo tomar Decisiones hoy Y tu puedes tomar Decisiones hoy Que redunden En bienestar Para mañana Porque seguimos Tomando esas decisiones Que no nos gustan Hay que orar Que Dios nos dé Suficiente sabiduría Para tomar Buenas decisiones Porque La sabiduría Tiene que venir De lo alto La sabiduría No es una suma De experiencias No es una suma De lo que estudia No es una suma De otras cosas Es simplemente De lo alto Y mira Como Dios Quiere darnos sabiduría ¿Cuántos saben Que Dios Quiere darnos sabiduría? Bueno que Me dice que sí Pero te voy a llevar A la Biblia Para que le creas Mejor a Dios Mira lo que dice Santiago En el capítulo 1 Versículo 5 Porque la sabiduría Es la capacidad De distinguir Entre lo positivo Y lo negativo Eso es la sabiduría Cuando alguien dice Es una persona sabia Es porque esa persona Sabe distinguir Entre lo positivo Y lo negativo No tiene ningún arte No necesitas Nada espiritual Si tú sabes distinguir Entre lo positivo Y lo negativo Eres sabio Y mira lo que dice Ahí la Biblia Si a alguno de ustedes Le falta sabiduría No voy a preguntar A quien le falta Si a alguno de ustedes Le falta sabiduría Pídasela a quien A Dios Y él se la dará Pues Dios da a todos Generosamente Sin menospreciar a nadie Entonces tú no puedes decir No es que yo no soy sabio Es que yo no estudié Y por eso no soy sabio No, no, espérate Dios quiere darnos sabiduría Y la sabiduría la necesitas Para conocer lo positivo Y lo negativo en tu vida Porque eso es lo que dice El diccionario de nuestra lengua Sabiduría es Saber Distinguir entre lo positivo Y lo negativo ¿Cuántos saben lo que es positivo? ¿Cuántos saben lo que es negativo? Pues si no sabes Necesitas sabiduría Pídesela a Dios Vas a comenzar A caminar en este año Mañana en el día 25 Vas a comenzar A caminar en sabiduría Y le vas a pedir a Dios Esta noche Antes de que te acuestes O cuando estés acostado Dios Dame sabiduría Porque tú dices Que le das sabiduría A todo mundo Generosamente Y yo no voy a ser la excepción Quiero levantarme mañana Como una persona sabia ¿Están aquí? ¿Cuánto lo van a hacer? Te estoy invitando A que lo hagas Y mañana cuando te levantes Di Dios Gracias por la sabiduría Que me das Hoy comienzo A conocer Lo positivo Y lo negativo En mi vida Y Dios te va a dar El discernimiento Son las cosas espirituales En las que Dios se mueve Y quiere que nosotros Nos movemos Así que mis amados Vamos a escoger El rumbo De nuestra vida Y yo te pregunto de nuevo ¿Cómo vas a escoger El rumbo de tu vida? Ya dijimos Que no necesariamente Por Por No estaban aquí Cuando lo dije ¿Verdad? No necesariamente Por sabiduría O no necesariamente Por Por inteligencia Por conocimiento Ay madre Vamos a descubrir juntos Entonces Algo más importante Que la información Que no te lleva A Que seas realmente Un buen rumbo Ni tampoco A la sabiduría A la hora de escoger La ruta de tu vida No todo es información Y no todo es sabiduría Para tomar buenas decisiones Entonces Lo primero Para que lo llenes ahí Lo primero En el nuevo rumbo En el nuevo rumbo Confía En Dios Deja de confiar En las personas Dice la Biblia Maldito El que confía En el hombre Maldito El que confía En el hombre Y bendito El que confía En Jehová ¿Estás oyendo? Yo sé que A lo mejor Conoces personas Que han tenido Malas experiencias Porque confiaron En alguna persona Abrieron su corazón Para una persona Y fueron heridos Fueron rechazados Sufrieron heridas Porque confiaron Más en el hombre Que en Dios Confiaron más En las personas Que en Dios A pesar de que El Señor Ya te está diciendo Que no confíes Más que en Dios En las personas En el nuevo rumbo Confía en Dios Mira lo que dice Proverbios Capítulo 3 Y versículo 5 En la nueva versión Internacional Confía en el Señor De todo corazón Y no en tu propia Inteligencia Eso es fuerte ¿Cierto? A veces nosotros Queremos Por nuestros conocimientos Hacer las cosas Y nos encontramos Con que chocamos Contra una pared A 120 millas Por hora Porque no fue Dios Quien nos dijo Que hiciéramos las cosas Sino que nosotros ¿Conoces personas Que en apariencia Son inteligentes Y sin embargo Una vez Y otra vez Están tomando Malas decisiones? Yo conozco Mucha gente así Aparentemente Son muy inteligentes Pero siempre los veo Tomar malas decisiones En su vida ¿Qué tipo de decisiones Tienes que tomar En tu vida? ¿Qué tipo de decisiones Tienes que tomar A partir de hoy Para que tu vida cambie? Te pregunté hace un rato ¿Cómo están Tus decisiones Tu rumbo Tu nuevo rumbo En tu matrimonio Con tu familia Con tu finanza Con tu salud Porque algún cambio Tiene que estar sucediendo ya Ya dijimos Que no por la información O necesariamente Por la sabiduría Porque hay decisiones Que ya no se pueden cambiar Te lo acabo de mencionar Hay decisiones Que ya cambiamos Y no se van a poder cambiar Las tomaste Y no las va a poder cambiar Sabes que el cementerio Está lleno de personas Que tomaron malas decisiones Hay muchas personas Que se fueron Al cementerio Por malas decisiones Hay personas Que están sufriendo Hoy día Porque tomaron Malas decisiones Hay personas Que no saben salir Del agujero En que están Porque tomaron Malas decisiones Entonces Lo lógico Y ni siquiera espiritual Lo lógico es Que comiences A tomar buenas decisiones ¿Están aquí? Dile a tu vecino Yo quiero tomar Buenas decisiones Así que amados Esto es muy importante Para nosotros Hay un personaje En la Biblia Salomón ¿Cuántos han oído Salomón? Escribió tres libros Importantes en la Biblia Proverbios Eclesiastes Y el cantar De los cantares Y mira Todo el mundo Considera a Salomón Como una persona De excelencia En su inteligencia Una persona Sabia En su caminar Y lo leemos allí De hecho Cuando lees Proverbios Eclesiastes Las personas menores De cuarenta años No les gustan Esos versículos Esos pasajes Pero los de cuarenta años Para arriba Sí porque ven Sabiduría allí Y mira que interesante Que a los casados Les gusta más El cantar De los cantares Pero mira Aquí lo que quiero mostrarte Es que Salomón Fue un personaje Increíble en la Biblia Nosotros lo conocemos Ya como una persona Sumamente rica Como una persona Sumamente sabia Pero antes de que sucediera eso Y si vemos La historia La introducción El preámbulo Antes de llegar A lo que Salomón O por lo que Salomón Es conocido Fue una persona Como nosotros Una persona normal Como nosotros Pero que supo Decirle a Dios Realmente lo que Él quería Dios se le aparece En sueños A Salomón Y le pregunta ¿Qué quieres Que te dé? Escucha En un sueño Porque Dios Habla en sueños En un sueño Se le aparece Dios a Salomón Y le pregunta ¿Qué quieres Que te dé? Luis ¿Qué le dirías A Dios? Porque ya te sabe La Biblia ¿Qué le pedirían A Dios? Ustedes son bien Religiosos Seguro que le pedirían Una casa Le pedirían Un carro Le pedirían Viajar Le pedirían Ropa Le pedirían Dinero Le pedirían Muchas cosas No es pecado Pedir esas cosas Pero seguramente Nos enfocaríamos En aquello Que necesitamos O que nos gustaría Tener ¿Están aquí? Yo sé que ustedes Son muy espirituales Y dicen No, yo le pediría Díjense de cuentos Hay muchas cosas Que te gustaría tener Y si Dios te preguntara Seguro que le dirías ¿Están aquí? Pero mira que La historia bíblica Nos dice que Salomón le dijo A Dios Dame sabiduría Dame sabiduría Y Dios le concedió Sabiduría Y con la sabiduría Que Dios le dio Se hizo rico ¿Están aquí? Con la sabiduría Que Dios le dio Tuvo todo lo que Él soñaba Va a tener Entonces esto Nos dice Que es importante Preguntarle a Dios Señor ¿Puedes darme sabiduría? Porque acabamos De leer en la Biblia Que Dios quiere Darnos sabiduría Con generosidad Y la sabiduría Es la que va a permitir Que tomemos Buenas decisiones Conocer lo positivo O lo negativo Y si conocemos Esos dos aspectos En nuestra vida Vamos a saber Por donde ir Ya no vamos a cometer Tantos errores Ya no vas a escoger mal Ya vas a saber A quien preguntarle Cuando quieres viajar Vas a saber A quien preguntarle Cuando quieras cambiar De casa O de barrio O de lo que quieras cambiar Le vas a tener Que preguntar A aquel Que te da la sabiduría Para conocer Lo positivo Lo negativo Porque hay muchas personas Que han cometido Tantos errores Porque para ellos No existe Dios Entonces no le preguntan A Dios Vamos a tu Biblia Por favor Para que veamos Esto que sucedió Con Salomón Miren primero de Reyes En el primer libro De Reyes En el capítulo 3 Y versículo 5 Esto que te estoy Platicando ahora Primero de Reyes Capítulo 3 Versículo 5 Y allí mismo Se le apareció El Señor En un sueño Y le dijo Pídeme lo que quieras Tremendo ¿Cierto? ¿A cuánto le gustaría Que se le apareciera A Dios y te dijera Pídeme lo que quieras? ¿Le gustaría eso? Ah yo se lo digo Siempre a Dios Señor Aparecete aquí Señor Pídeme lo que quieras Que yo te dé Ya te pregunté ¿Qué le darías? Y como solo pregunté A dos aquí Me dijeron que Sabiduría Que bueno Que bueno que pidan sabiduría Porque de eso se trata De pedir sabiduría Para conocer lo positivo Y negativo Y tomar buenas decisiones Pero mira un poquito Más adelante El versículo 9 Versículo 9 Dice Da pues a tu siervo Corazón entendido Para juzgar a tu pueblo Y para discernir Entre lo bueno Y lo malo Esto es sabiduría Entre lo positivo Y lo negativo Esto es sabiduría Porque ¿Quién podrá gobernar Este pueblo Tan grande? Claro Salomón sabía Lo que le venía encima Por eso nosotros Cuando leemos la Biblia Vemos que muchos personajes Aquí tuvieron éxito Pero fueron personajes Que siempre estuvieron Cerca de Dios Y en el momento En que se apartaron De Dios Comenzaron a fracasar Pregúntate Cuando no te ha ido Tan bien Si estabas cerca de Dios O estabas lejos de Dios Pregúntate Cuando no te estaban yendo Las cosas como tú deseabas Si Dios Todavía seguía siendo A quien tenías que obedecer O ya te habías ido Por otro lado Porque Dios quiere Que entremos en ese proceso De obediencia con Él Versículo 11 y 12 Y le dijo Dios ¿Por qué has demandado esto? Es decir Sabiduría Y no pediste para ti Muchos días Ni pediste para ti Riqueza Ni pediste la vida De tus enemigos Sino que demandaste Para ti Inteligencia Para oír juicio He aquí lo he hecho Conforme a tus palabras He aquí Te he dado Corazón sabio Y entendido Tanto que no ha habido Antes de ti Otro como tú Ni después de ti Se levantará Otro como tú ¿Te gustaría ser así? Tremendo ¿no? Tremendo Pero fíjate que Tengo que contarte algo Dios le pregunta a Salomón ¿Qué quieres que te dé? Y Salomón le dice Sabiduría Y Dios le dice Bueno Como no me pediste Billetes Como no me pediste La cabeza de tus enemigos Como no me pediste Nada para tu favor Sino que me pediste Sabiduría Yo te la doy Y ya te dije hace un momento Que por causa De la sabiduría Que Dios le dio a Salomón Se hizo el hombre Más rico Y más sabio De la tierra ¿Y qué pasaría Con una persona Sabia Sumamente sabia Que tiene todo Tiene que estar agradecida Con Dios ¿Si o no? ¿Ustedes están agradecidos Con Dios por lo que tienen? Pero Salomón no Salomón no ¿Estás leyendo conmigo Toda esa bendición? ¿Estás leyendo Que Dios Le concedió Las peticiones De su corazón Y la Biblia dice Que los tiempos Finales de Salomón Fue un desastre De hombre Fue lo peor De esta tierra Tenía un montón De esposas Y más de mil Amantes Hello Adorador de ídolos Terrible Y la sabiduría Voló Por eso es que cuando Le pidas a Dios Sabiduría Te va a confrontar Con la tentación De hacer Tu voluntad Y no la de él Porque cuando Puedas discernir Entre lo positivo Y lo negativo Entre lo bueno Y lo malo Que ya sepas En cuanto lo veas Sabes que eso es malo Que eso es bueno Cuando tengas eso En tu poder Cuidado Que se te olvide Quien te ha dado Ese poder Porque a veces Nosotros somos Muy egoístas Pensamos que tenemos Un buen trabajo Porque lo hacemos bien Pensamos que tenemos Buenos ingresos Porque trabajamos mucho Pensamos que tenemos Salud porque nos cuidamos Pensamos que tenemos Un buen matrimonio Porque tratamos bien A nuestro cónyuge Pensamos que tenemos Una buena familia Porque somos buenos padres Buenas madres Pero no es cierto Tienes todo eso Porque Dios te ha dado Sabiduría Para saber lo bueno Y lo malo Entonces ya no haces Lo malo que hacías antes Sino que ahora Haces lo bueno Que no hacías antes Por eso es que te va bien Pero no te olvides De donde viene Están aquí amados Dile a tu vecino Yo sé de donde viene Lo mío Yo sé de donde viene Mi bendición Díselo 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 Amén amados Dile Dios es bueno Así que en el nuevo rumbo Confía en Dios Y nadie más En segundo lugar En el nuevo rumbo Busca su camino Y te lo pongo con mayúscula Ahí para que sepa Que se trata de Dios Busca su camino El camino de Dios Búscalo Ya no andes En tus propios caminos Proverbios 3 6 dice Busca su voluntad En todo lo que hagas Y Él te mostrará Cual camino tomar Que tremendo ¿Cierto? Busca la voluntad En todo lo que vas a hacer En tu vida Y Dios te va a mostrar El camino que debes tomar Hay caminos Que no se pueden retroceder La Biblia dice Que hay caminos Que al hombre Le parece rectos Derechos Pero su final Es camino de muerte A veces tomamos Ciertos caminos Que no ha ido Fatal No aprendemos A mí me ha tocado Te lo confieso A veces Voy a tomar una decisión Y alguien me da un consejo Para tomar esa decisión Y voy con otra persona Y me da el mismo consejo Y una tercera persona Y me da el mismo consejo Y yo hago lo que quiero Y no me ha ido bien Yo sé que a ustedes No les pasa eso Solo les pasa a mí Yo sé que ustedes Cuando oyen consejos Lo hacen Pero a veces nos equivocamos Porque el orgullo Anula la sabiduría Escucha bien eso No sé si lo tienes en tu nota Si no escríbelo El orgullo Anula la sabiduría El orgullo le dice Quita a la sabiduría Porque nos creemos Más sabios Más importantes Más inteligentes Que Dios A veces Estamos por encima De las personas Porque nos va muy bien Porque como dijimos Que la sumisión Precede la dirección Cuando reconocemos a Dios Él despeja el sendero Él despeja el camino Para que lleguemos A nuestro destino De hecho Hay una canción Que Él hace caminos En el desierto Y a veces cuando Ya no podemos más Que el cielo Está oscuro Nunca se te olvide Que arriba De esas nubes oscuras Siempre brilla el sol Porque Dios está ahí Entonces cuando No te vaya tan bien Cuando estés desesperado No te olvides Que la sabiduría de Dios Te va a enseñar Hacia donde ir Yo no puedo entender Déjame usar esta palabra Yo no puedo entender Por qué la gente A veces es tan tonta Ya le fue mal una vez Le fue mal dos veces Le fue mal tres veces Cuatro veces Y siguen insistiendo Él es tu vecino Yo no soy así Es por las caritas Que le veo ¿Recuerdas cuando fue La última vez Que hiciste La voluntad de Dios Para una decisión? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando fue La última vez Que tomaste una decisión Porque Dios te lo dijo? ¿Te acuerdas? ¿O no te acuerdas? ¿O nunca lo has hecho? ¿Tu matrimonio Fue una buena decisión? Solo uno dijo Mujer dale en las costillas A tu marido Mujer dale un Codazo en las costillas A tu marido Tuvo que haber sido Una buena decisión Ha sido la mejor decisión Que he tomado en mi vida Estoy viendo la cara De los casados ¿Realmente Le diste a Dios Tu decisión Para ese noviazgo? ¿Para esa pareja Que te gusta? ¿Le preguntaste a Dios? ¿Le preguntaste a Dios Como te dije hace un momento Para cambiarte de casa? ¿O para comprar esa casa? ¿O para cambiar de carro? ¿O para comprar ese carro? ¿Sabes cuando sé yo Que es decisión de Dios? Y tu has usado sabiduría Escogiendo lo bueno Y no lo malo ¿Sabes cuando sé yo Que compras una casa O compras un carro De parte de Dios? Cuando vienen a decirme Que se lo dedique a Dios Yo ya sé Que se lo pediste a Dios Cuando andan ahí Como dueños Yo dije No les va a durar Y efectivamente Mucha gente no le dura Lo chocan Se lo roban Le pasan muchas cosas ¿Por qué me miran así? Es una señal Yo veo que llevan Con un carro bonito ahí Ya van a venir Para que oremos por el carro No vienen No lo prestan No le dan ride a nadie Es mi carro Es mi carro Es mi casa Es mi casa Pastor ¿Usted no viene a mi casa? Pues porque no me invitas Porque es tu casa Yo no conozco Un montón de casas de ustedes Nunca me han invitado Ayer estuve en una casa Que no me habían invitado nunca Está bonita Está bien bonita Amados Cuando las cosas son de Dios Las vas a disfrutar Cuando no son de Dios Vas a tener temor De perderlas Porque son tuyas Si son de Dios Te despreocupas Dios las va a cuidar ¿Están aquí amados? Bueno ¿Sabes que cada día De mi vida Te lo dije hace un momentito Cada día de mi vida Estoy tentado A creer Que debo hacer Donde debo ir Cómo hacerlo Yo tengo esa tentación No quiero contar con Dios Porque soy más rápido Que Dios Es que Dios Se tarda a veces ¿Sí o no? Señor Dame esto Y pasa un día Y pasan dos Y pasan tres Y nada Entonces ¿Qué hacemos? Lo hacemos No, yo ya se lo dije a Dios Seguro que Dios Me dijo que sí No te ha contestado No te muevas Por ahí hay un rey En la Biblia Que se llama Saúl Que no quiso esperar Estaban a punto Estaban a punto De entrar en batalla En una guerra Y el profeta Le dijo al rey Saúl No te vayas a mover No vayas a hacer nada Hasta que yo regrese Y se fue el profeta Y Saúl Pasó un día Pasan dos Pasan tres Y empieza A ver que la gente Se le iba Y se empezó a preocupar Y entonces comenzó A hacer los preparativos Para la guerra Mirando en la esquina A ver si venía el profeta Pero de todas maneras No esperó Y se fue a la guerra Y cuando regresa el profeta Tremendo susto Del rey Saúl Porque El profeta le pregunta ¿Obedeciste? Te voy a parafrasear Le dice No es que Como te tardabas Pero es que yo te dije De parte de Dios Que no te movieras No, no, pero yo No dicen aquí estoy Mira aquí estoy Pero entonces Esos mugidos de vaca Esos validos de ovejas Que hay ahí ¿De dónde son? O sea encima mentiroso Saúl Mira La Biblia dice Tu pecado te alcanzará Eso dice la Biblia Tu Biblia La que tienes ahí La tengas en En iPad O en teléfono O en papel Dice Tu pecado te alcanzará En otras palabras Tarde o temprano Lo malo que estás haciendo Que no le agrada a Dios Te va a llegar El pecado alcanza Siempre va a ser así Y Romano 6 23 dice Que la paga del pecado Es muerte Así que mi amado Es mejor buscar El camino de Dios No el de nosotros Yo sé que Conocerás personas Que se han caído En muchos agujeros Por ir en caminos Que no eran de Dios Y cuesta salir Y cuesta salir de ahí Cuesta salir De esos agujeros Porque hay personas Que no entienden Que a Dios Hay que obedecerle Sin preguntar Si o no Simplemente Sumisión Lo vimos al principio Obedecer a Dios Así como Dios Dice las cosas Entonces Si Dios quiere Debe ser Nuestra frase preferida Si Dios quiere Me caso Con esta persona Si Dios quiere Compro esta casa Si Dios quiere Compro este carro Si Dios quiere Me cambio De barrio Si Dios quiere Si Dios quiere Si Dios quiere No es tu voluntad Es si Dios quiere Esto Esto no es de las abuelitas Vea tu Biblia Santiago 4 15 Más bien Debiéramos decir Si el Señor Quiere Viviremos Si haremos Esto O aquello Estaba en tu Biblia Te das cuenta Te das cuenta Que estaba en tu Biblia Eso siempre ha estado ahí Porque eso es sabiduría Es si Dios quiere Por favor Ve al versículo 13 Y vamos a bajar Ahora escuchen esto Ustedes que dicen Hoy o mañana Iremos a tal o cual ciudad Pasaremos ahí un año Haremos negocios Y ganaremos dinero 14 Y eso que ni siquiera Sabe que sucederá Mañana Que es su vida Ustedes son como La niebla Que aparece por un momento Y luego se desvanece Más bien Deberían decir Si el Señor Quiere Viviremos Y haremos esto O aquello Y mira el 16 Pero ahora Se jactan En sus fanfarronerías Toda esta jactancia Es mala Ponle la otra versión Que suena más duro Pero ahora Jactáis En vuestras soberbias Toda jactancia Semejante Es mala En otras palabras Yo hago lo que quiero No No puedes No puedes No puedes En el nuevo rumbo Obedece Su guianza Obedece La guianza De Dios Proverbios 3 7 No te dejes Impresionar Por tu propia Sabiduría En cambio Teme al Señor Aléjate del mal ¿Cuáles son Los peligros Del orgullo Las personas Por naturaleza Somos orgullosas Nos enorgullecemos De nuestros hijos No es malo No es pecado A mi me dan orgullo Mis hijos Mis nietos Siento orgullo Por ustedes Siento orgullo De esta iglesia Siento orgullo De ustedes De cada uno De ustedes Me siento orgulloso De que son mis ovejas No es malo El problema Es cuando no es Con sabiduría Que decimos Que somos orgullosos Porque Dios se siente Orgulloso De nosotros Sus hijos Nos creó así Pero lo importante Es que no te dejes Impresionar Por tu propia Inteligencia ¿Alguna vez El orgullo Te ha llevado A tomar decisiones Equivocadas? ¿Alguna vez Por orgullo Hiciste algo Que te diste cuenta Que estaba mal hecho? Yo sé que no Pero yo sí Por ejemplo Por orgullo Dejaste un trabajo Que era buen trabajo Pero te dijeron Algo Que no te gustó Entonces por orgullo No, yo no aguanto Esto Yo me voy de aquí Y después Estaba arrepentido Yo sé que A ti no te pasa Nada de eso Pero otro Que no vino hoy ¿Por qué A veces Tomamos Decisiones Por orgullo Dejaste una relación Por orgullo Era una buena relación Pero la dejaste Porque te ganó El orgullo El orgullo Es mal consejero ¿Sabes? Y a veces nosotros Por orgullo Hacemos muchas cosas No, es que Yo soy así Y nadie me va a cambiar No, lo que eres Es un soberbio Por eso es que no cambies Así que mi amado Mi amada ¿Te encuentras hoy En la antesala Ahí para entrar A tomar alguna decisión Importante? ¿Vas a tomar una decisión De gran impacto En tu vida? ¿Estás a punto De tomar una decisión? ¿Estás pensando ¿Cómo voy a hacer mañana? Porque mañana es cuando Tengo que tomar esa decisión Solo estaba esperando Que terminar el fin de semana Porque mañana lunes Tengo una cita Que tengo que tomar una decisión Si estás en la antesala De eso ¿De qué forma Puedes entonces Buscar la guianza De Dios En ese proceso? ¿De qué forma Vas a tomar Esa decisión? Porque muchas veces No nos gusta Que nos digan nada No nos gusta Que nos aconsejen No, yo me valgo Por mí mismo ¿A mí qué me van a decir? Yo sé cómo hacer las cosas Hay personas que dicen esto Es más Le dicen a la gente Apágame ese GPS Yo no quiero que me diga ¿Para dónde voy? Hay personas que son así No quieren saber Nada de nada A veces vienen conmigo A consejería Les doy el consejo Y hacen lo que quieren Por eso es que cuando vienen Por dos o tres veces Por lo mismo Yo les digo Ya hiciste lo que te dije que hicieron Está perdiendo su tiempo Y el mío Si es un consejo Pues obedécelo Estamos orando Para darte buena dirección Pero si vienes Queriendo escuchar Lo que tú quieres hacer Va a ser difícil ¿Están aquí? Dile a tu vecino Yo nunca soy así Pastor Tomé estas decisiones Y ahora solo tenga esta opción ¿Qué hago? Ya viniste con la solución Para que me pregunte Pastor ¿Qué hago? Fíjese que hice esto Pues ya lo hiciste No hay remedio Vengan antes Ay Dios Esto es como ir al doctor Y el doctor te dice Lo que tienes Y no le haces caso ¿Sí o no? No es que yo no tomo pastillas Pues no tome Ahí vas a tener el dolor De todas maneras ¿Para qué vas al doctor Si no vas a hacer lo que te dice? Lección Te lo cuento yo Yo nunca tomaba pastillas Para nada Para nada Para nada Para nada Para nada Es más Mi médico Cuando me revisaba Y yo le decía Fíjese que me duele este Y me duele este otro Pero si le doy pastillas Se la va a tomar Porque ya sabía Como era yo Si le doy pastillas Se la va a tomar Y no tiene otra cosa Hasta que aprendí Que la ciencia No está reñida Con el evangelio La ciencia No está reñida Con Dios Dios es el autor De la ciencia Y la medicina No es pecado La medicina Es un paliativo Lo que hace la medicina Es que tengas Un buen nivel De vida Una pastilla Para el dolor Te hace tener Buena vida Ahí está la gente De la mañana Ay amanecí Con un dolor De cabeza Y en la noche Ay tengo el mismo dolor De cabeza En la mañana Así que Obedece La glanza De tu Dios Solo confiamos En Dios Y muchas veces En lo que nosotros No podemos hacer En eso Confiamos en Dios Por ejemplo Yo te pregunto ¿Tú reconoces a Dios En todas las áreas De tu vida? ¿Dios está ahí En todas las áreas De tu vida? No me tienes que contestar Nada Porque tú ya sabes Tu respuesta Pero la mayoría De las personas Les resulta muy sencillo Poner su confianza En Dios En las cosas Que no pueden cambiar Por ejemplo Confían en Dios Para su salud Porque no pueden hacer nada Entonces Dios Sáname Para su futuro También Porque nosotros Como no somos Dueños del futuro Señor Cuida mi futuro Señor Ábreme puertas Para el futuro En eso Si confiamos en Dios Pero en las cosas Que tú puedes hacer No confías en Dios Por ejemplo Tú no confías en Dios Para tus finanzas Tus finanzas Las manejas tú Y ni le preguntas A Dios ¿Cuántos le preguntan A Dios Si pueden gastar En algo? No me contesten No es cierto Que si vas al mall Le dices Señor ¿Le puedo comprar Este vestido A mi esposa? Díganme Amén Esposas No es cierto Que tú no le preguntas Nada a Dios Cuando se trata De tu dinero Es que te costó Mucho Por eso es que Vas a confiar En Dios En lo que tú No tienes Control Pero En lo que vas a estudiar En la novia Que vas a escoger En el novio Que vas a escoger Ni le preguntas A Dios Tomas tú Las decisiones Gastas más dinero Del que ganas Y después le dices A Dios Que te quite Las deudas ¿Si o no? ¿Si o no? Señor Quítame estas deudas Quítame estas deudas Si pudieras Escuchar a Dios En ese momento Te diría Y es que yo Te metí ahí No Dios No contéste Pero ese es Nuestro problema Porque como no Le preguntamos a Él No confiamos en Él No seguimos Su guianza Si no la nuestra Tenemos problemas Y de eso se trata Todo el mensaje De esta noche Así que Durante esta semana Vamos a reconocer Que tenemos Necesidad de confiar En Dios Para todas las áreas En las que tú te aferras Esas cosas Que tú no le has dado Todavía a Dios Hoy vamos a comenzar A decirle Dios ¿Sabes qué? Yo ya no me voy a aferrar A esto Ya no lo voy a hacer Como mío Te lo voy a entregar a ti Y de hoy en adelante Señor Voy a confiar en ti No necesitas Más información No necesitas Más sumisión Porque la sumisión Precede a la dirección Entonces Si tú vas a Tener sumisión A tu Dios Vas a llegar A tu destino Amén Proverbios 3 7 Como iniciamos No seas sabio En tu propia opinión Más bien Teme al Señor Y huye del mal Amados Hoy es una buena noche Para esto Hoy es una buena noche Para comenzar A confiar en Dios Hoy es una buena noche Para comenzar Con este nuevo rumbo Y decirle al Señor De hoy en adelante Señor Voy a confiar Solamente en ti De hoy en adelante Señor Esta misma noche Voy a buscar Mi nuevo rumbo En tu camino Y hoy Señor En el nuevo rumbo De mi vida Voy a obedecer Tu guianza En todo Amén Póngase de pie Por favor Gracias por ver el rumbo